Puerto Rico Yo gentil, si me muero sin ti y se me parte el alma En espíritu iré y en ti me quedaré, noble perlantillana Llevo dentro de mí el fulgor de tu sol y el color de tus playas Yo soy sangre taina, soy sangre caribe, mestiza es mi alma Y te sueño borinquen, altiva y muy regia Entre flangoyanes de flores doradas Con una diadema de amapolas rojas Y flores de maga, mi cuerpo rico El calor de tu gente Y un muatro que suena con fe y esperanza Pronuncia las notas de la borinqueña Dentro de mi alma Mi Puerto Rico, tú eres mi luz Mi Puerto Rico del corazón Mi Puerto Rico, Puerto Rico querido Estando lejos de ti Te llevo siempre conmigo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Mi Puerto Rico querido Mi Puerto Rico, tú eres mi luz Mi Puerto Rico del corazón Mi Puerto Rico, Puerto Rico querido De excelsa divina ninfa, flor de encanto infinito Con risa de luz de estrella Mi querido Puerto Rico La musa bajó del cielo Y se posó en mis entrañas Me dijo A Puerto Rico lo llevas dentro del alma Puerto Rico querido Puerto Rico querido Puerto Rico querido Puerto Rico querido Mi Puerto Rico, tú eres mi luz Mi Puerto Rico del corazón Mi Puerto Rico, Puerto Rico querido Volveré, volveré a ti Quedarme siempre contigo En espíritu volveré cuando me ausente Mi querido Puerto Rico Mi Puerto Rico, tú eres mi luz Mi Puerto Rico del corazón Mi Puerto Rico, Puerto Rico querido Eres mi musa Mi musa, mi ensueño Todo el tiempo en ti me inspiro Tú vibras aquí en mi alma Mi Puerto Rico querido Mi Puerto Rico, tú eres mi luz Mi Puerto Rico del corazón Mi Puerto Rico, Puerto Rico querido Te sueño borinquen, aldiva y muy regia Entre flangoyanes de flores doradas Como una diadema de amapolas rojas Y flores de maga Mi Puerto Rico, Puerto Rico, el calor de tu gente Y un cuadro que suena con fe y esperanza Pronuncia las notas de la borinquenia Dentro de mi alma Mifredo del corazón Mifredo del corazón